Hoy es un día especial para nosotros y para Bianca también, ya que la estamos reconociendo y felicitando por el trabajo que hizo con el seleccionado de hockey femenino, campeonas en Chile, campeonas del mundo, así que felicitarla porque para Bahía Blanca es un orgullo y bueno, con solo 21 años lo que puede llegar a generar el camino largo que te queda, la verdad que es espectacular y bueno, desearte lo mejor, te agradecemos que hayas venido y que sea la imagen de muchas chicas de hockey, chicos de hockey de la ciudad para que se difunda cada vez más el deporte y tengamos más chicos jugando. Así que gracias, Héctor, no sé si... Bueno, también agradecer, felicitar en esto también a Azul Rosetti que hoy no pudo venir, a María Azul, pero cerramos un año muy bueno, para vos es excepcional, para el deporte, para el hockey en general y también la buena noticia es que ya si se aprueba, considero que sí, ya está dentro del presupuesto de este año, allá por marzo, quizá abril, ya estemos empezando a instalar la cancha de hockey en Las Tres Villas, ustedes saben que el sintético ya está en Bahía, falta hacer la base, pero ya está incluido en el presupuesto de 2017, así que vamos a tener la posibilidad de tener la cancha de hockey municipal allí en el predio de Las Tres Villas con lo que significa para algunos clubes que todavía no tienen dónde desarrollar el deporte y básicamente con el concepto social que queremos imprimirle para que un deporte que está en franco crecimiento, no sólo en las chicas sino también en los varones, tenga la posibilidad de aquel que no accede a un club o que no tiene la posibilidad de un club, también de tener la cancha municipal allí en Las Tres Villas. Así que va a ser un buen año para el hockey y ojalá para vos también lo sea como lo fue este 2016, así que un pequeño reconocimiento del municipio de Bahía Blanca en este logro de Las Leóncitas. La verdad que como parte también de Azul Rossetti, estamos muy agradecidas por esto y por habernos llamado, la verdad que obviamente iba a venir, pero en realidad quería agradecer a ustedes por llamarnos y la verdad que por estar, creo que durante el mundial muchos medios se acercaron a nosotros de distintas maneras y que la verdad que eso se siente y que nos orgullece también que la municipalidad nos siga y nos apoye en esto que durante años fue muy duro y que ahora se dan los loros, pero durante mucho tiempo es mucho sacrificio de mí como de mi familia, como de resto, creo que la Asociación de Bahía también tiene sus logros por acompañarnos siempre, a mí y a las chicas siguiendo estando en la asociación y seguir representándonos, así que la verdad que muchas gracias por esto y que espero que todo siga creciendo como también es muy buena la noticia de la cancha para muchas chicas que no tienen el acceso, así que por esto muchísimas gracias y muchísimas gracias por seguirnos. Bueno, gracias también a la familia que está por aquí y que es parte del logro. Muchas gracias. Recién decías, bueno, ahora es el momento de festejo, por lo que consiguieron recientemente, pero atrás hay una historia particular de cada una, en el caso tuyo un desarraigo también, digo, de irte a probar suerte a otro lado, hay mucho esfuerzo, muchas horas de dejar cosas de lado para conseguir finalmente lo que se consigue. Sí, cuando me fui a vivir a Buenos Aires hace 3 años, en Buenos Aires está sola y la verdad que yo tengo toda mi familia acá y es duro dejar, más de una vez se ha cruzado la cabeza volverte porque es mucho sacrificio estar entrenando todo el tiempo y que la verdad al principio los logros no se dan, entonces mucho esfuerzo y entrenamiento más que nada y tener a tu familia lejos es muy duro, por lo menos para mí que soy muy familiar, pero bueno, siempre el apoyo de tu familia está y de los que te siguen más, así que nada, siempre cada una tiene su vida y dejar todo y no pasar ninguna fiesta acá, solamente las fiestas de fin de año, son las únicas dos semanas que estoy en mi casa, pero después es todo entrenamiento y siempre es duro, pero bueno, después los logros vienen y te dan muchas satisfacciones. ¿Cuál es el próximo objetivo, Bianca, pensando en el 2017? En el 2017 hay muchos torneos con la Leona y Panamericanos, pero creo que va a ser más en el 2018 que está el Mundial, después el proceso seguirá para los Juegos Olímpicos que siguen, que son dentro de 4 años, pero los primeros 2 años es ahora que hubo mucho recambio de jugadoras, es mantener ese equipo y levantar a las más chicas, creo que para acoplarnos a las más grandes y que todo crezca, pero hay muchos torneos en este 2017. ¿Te ganaste un espacio en el equipo mayor de las Leonas? No, claramente ahora es que empezar de cero, cada una que nos llamaron estamos ahí y por haber ganado un Mundial Junior ahora no tiene nada que ver con estar con las Leonas, sí que te llamen, pero ahora hay que esforzarse todas día a día y demostrar de verdad quién soy, si le gusta el entrenador, genial, y si no, bueno, es un esfuerzo que hace cada una por estar ahí, pero claramente nadie tiene un puesto asegurado y más, por lo menos de mi lado, yo siento que no es así, así que hay que entrenar. Gracias.